Aquí, hijo, el colega Superman aquí, cefazo, grande crack Me cago en 10 Me cago en la hostia, tú Es por ti, es por ti Que pasa, manes, yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo viaje con el Real Sporting de Gijón Esta semana nos toca Fuenlabrada, ya estamos aquí con el estadio Fernando Torres de Fondo Y antes de nada, como siempre os digo, hay que agradecer a los patrocinadores de la serie que podamos estar hoy aquí Si loco, ya sabéis, tenéis link abajo en la descripción Gafas, mayots, bueno, va a venir un mogollón de productos nuevos de la mejor calidad Hice ahí que vais de mi parte y tenéis descuentazo Y también tendremos un nuevo sponsor que dentro de muy poco os podré desvelar Os estoy hipeando fuerte, creo que este mes ya podremos verlo Así que bueno, estad atentos porque será una plataforma de vídeo online completamente gratis Que muchos me preguntáis si va a haber que pagar o tal No va a haber que pagar nada, va a ser una brutalidad y espero que os mole Vamos a hacer un poco rewind porque ayer fui con Sarita que está ahí a los mandos Hasta la Warner y estuvimos ahí pasándolo de puta madre Así que quiero que veáis un poco el viaje y el día de ayer Y luego ya nos metemos con el partido Sígueme en redes sociales, Twitter e Instagram, ¿vale? Que hay salseo del bueno Venga Sarita, vamos para el campo Bueno chavales, se ve la niebla y demás Entramos al Negrón, vamos a cruzar Estamos a punto de salir del túnel del Negrón Entramos con niebla y lloviendo Cuatro kilómetros y pico después bajo la montaña Salimos a León Vamos a ver, ¿eh? ¿Qué clima nos espera aquí? Sara, concéntrate, ¿eh? Ahí va ¡Pum! ¡Solazo, baby! ¡Solazo del bueno! ¡No me ve! Ahora, 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 ahora Ahora equilibra el pH de la cámara Baby, solazo Pero ahora hay el momento, claro, ahora tengo que coger y Le siroco, siempre a mano Siroco y a conducir Una cosa, os lo comento Me levanté hoy a las 7 de la mañana Son las 5 y media y tomo rumbo a Madrid Tu tía Sarita y yo O sea que... Vaya tirónzin más guapo Venga, vamos para allá, venga, venga Seguimos en carreteras, arena Ya queda menos 116 kilómetros nos queden Aprox Vamos bien, ¿eh? Venga Pues... Llegamos a Fuenlabrada, chavales Las 9 y pico ¿Sabes lo que te digo? En la habitación Es lo que hay No hay gran lujo, pero... Está de puta madre Sarina, ¿vamos o...? Venga Tomorrow A la Warner Pues sí, chavales Mañana la hora de Sporting Pero hoy sábado Con calma Tranquilos, relajados, sosegados Primera vez que vengo a la Warner Y además mola porque trato de Halloween A ver qué tal Espectáculos de mieu Sarina, yo lo que mola Todo esto del mieu, ¿eh? Yo jodeme Ok Venga, vamos para allá Ya hay cola, macho Y son las 10 de la mañana ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? This is the wild, wild west Si me han estado los huesos, ¿eh? Son madres Sheriff, te veo un poco jodido, loco Pasamos por el Cartoon Village Pero está petado Y dónde van todos los guajes Ahora aquí está más tranquilo esto Estamos en lo que es el salvaje oeste Y esto de noche creo que lo enfesten de zombies O sea que... A ver qué tal se da Está guay Miras ahorita a la dueña del salvaje oeste, chaval Mira la fuente de sangre, tío Me cago en la hostia, hermano La virgen Sara Ahí Sara Sara va... Que cabrón Cachopi 23 is real Yale F por Whiskey Pit Sullivan Coaster Express Bueno, estoy de... La clásica de madera Vamos a ver si montamos aquí ya Bueno, primera atracción La tipo estampida esta Sara ya con la garganta reventa, ¿oíste? Tira Tira Esta ya es muy buena si quieres ajustar ahí un par de vértebres Porque te deja fin o filipino Hermano, ya te lo digo La has entrado con el fisio, ¿no? La has entrado con el fisio A Nico A Nico Nico Calvo Bueno Segunda atracción Tipo troncos de agua y tal Cingando Ya has harinado ¿Has harinado? ¿Charty tiene? ¿Era hora? Hala, vamos a otra montaña rusa a ver si nos da el aire para secar Porque vaya pinga, chaval Cataratas salvajes Bueno, segunda atracción de agua Digamos que como si te metes en la ducha con agua, ¿vale? Tira Mira Raba aquí Raba el pezo, mira, mira ahí Ahí está Bien tenso Hala Vamos a secar una montaña rusa, salida, vamos Raba el pezo Gente, Botan Está muy guapo, eh, la verdad Luego aquí creo que hay un show o algo, así que si tal os lo pongo luego, ¿vale? La de puta madre Vaya guapino que tal Tengo que venir hasta Gotham City para encontrar a uno del Sporting Ay, que joder, ese chaval que venís a pegarte con el Joker, ¿tú? ¿Cómo va esto? Bueno, a ver, a ver qué pasa Amigos, sé yo lo que pasa Mira, necesiten aquí Batman necesita un brujo que lo ayude Joder, grande ahí, grande, grande Ya que estás aquí Resultado para mañana, mojate 0-2 0-2 ¿Quién marca? Álvaro Vázquez y Héctor García Bien, Álvaro y Héctor, ¿eh? Bueno, pues nada, tío, un placer Traca Es el momento de afrontar la atracción de Batman Que es una montaña rusa bastante tocha La atracción esta de Batman y el Joker y tal Muy guay, muy guay la montaña rusa Muy guapa Ahora está un poco mareada Ya estáis sentada, la probé Mira, va ahí Está mirando el mazo Pero, hostia, muy top, muy top Moló mucho A ver, que venga la Guardia Civil Que este chaval dejó un coche aquí aparcado En medio de un Prado Y esto no debe ser muy legal Eso es lo que te digo Bueno, bueno, bueno El Batmóvil Bueno, acabamos de salir de ahí ¿Vale? Del Superman Sara quedó sin grido Yo te lo digo Sara en un momento que era Y apagó Apagó la máquina Hostia, vaya guay que está esa, tío Vaya mareo Vaya mareo que traigo Un colocón ahora Holy shit Es que además, chavales Yo no sé si voy a potar todavía Porque justo antes de montar en el Superman Comí un bocadillo de bacon con queso Patates frites y una Coca-Cola Un decían yo, hazlo así Como un bocadillo Y luego monta en la montaña rusa Que más vueltas te da de todo el parque ¿Sí o no? Ponte todo, ponte ¿Dónde, eh? Ya puedes pasar a la cama con cuidado Un hombre lobo Salvaje Ahí va, ahí va Ahí va tú Han gorilao Está mamadísimo este men La guaja cojonó Vale, montamos ahora en el que hay el Stumpman que te deja caer de vertical y tal ¿Sabéis lo que os dije antes del bocadillo de bacon, eh? Poté todo O sea, monté en la montaña rusa primera La tocha, el Superman Luego en una mierda de Hotel del Terror Que lo que hizo fue Maríome a niveles diosos ¿Sí o no, Sara? Eso me había exagerado Y luego el Stumpman este y salí Y a potar Y ahora tengo que ir a comer otra vez, claro Dejé todo el hueco Saludos cordiales de Harley Quinn Y niños Tienes que hacerte ese símbolo cortante, ¿es verdad? ¿Dónde está la mano? Si Siento que me toca a mi los cojones Es credit por terror y toda esa mierda Y aquí la crack Siempre me llevo a ver las películas de miedo Que no me gusten Pues toquen ir aquí Sí Espérense de Warren En caso de infitar Dile esto es Dile esto es Pero A ver Acabamos de montar En la casa del terror de Warren Que ya está de ahí ¿Vale? Y me cago en su puta madre Oíste Muñeques La monja por ahí persiguiéndote Un con asma que Uff Sarina nada Tranquila ahí Oíste Casi me saca el hombro Mentiroso Iba tirando por la mano ahí Y claro Y la monja esa detrás ¡Eh! Cago en la hostia Bueno nada Te juro por dios Que me dio un susto La última Que casi me La gotina salió Aquí va Sarita Y ahí va Flash y Superwoman ¿Sabes lo que te digo? Aquí con el colega Superman aquí Qué fácil Grande crack ¿Qué tal? A salvar el mundo Venga Voy a ir Tremendas nalgas lleva Flash Loco Tremendo culito Prieto ¡Suscríbete! Nos vemos en el siguiente ¡V骯arela! Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi madre! ¡Dios! ¡Gracias! Otra noche mola más Esto de verdad Bueno, montamos ahora mismo en la última de terror En la Llorona La verdad que muy, muy guay Muy guay Mucho miedo, tío, o sea... Mucho miedo La puta que... Quedaba mucho miedo Muy currado Había unos cuantes chorones, eh ¡La madre! Yo no, yo no Yo fui un paisano Y decía las damas primero Entonces empujaba Sara Iba Sara la primera Y yo empujándola Luego corría detrás de ella Para cogerla de la mano Porque me cagaba encima, ¿sabes? Entonces... Bueno, diez y algo de la noche Ahora... O apurar un superman O no sé Esa harina No me cago en diez Sarina no se quiere ya muy... No está ya muy tranquila aquí Me quiero pa' ahí A por ti A por ti, a por ella A por ella Y ya está No 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 ¡Gracias! Música Bueno, pues abandonamos el parque. Sara, no se nos va a ver nada, pero bueno. Ahora para el hotel, que mañana hay partido, amigo. Si no ganamos, esto es un valio para nada. ¿Entiendes, Alina? ¿Eh? Si no ganamos, esto es un valio para nada. Lo llamo a ti. Y yo conocía a Pennywise. Ah, bueno, vale. Es verdad. Pues está ahí un affair con Pennywise. ¿Estáis a ver? Tócate los cojones. Esto sí, viene aquí y me la pega con un payaso, literal. Bueno, otro payaso. ¿Eh? ¡Uy, qué chica más sexy! Bueno, está yo lo que yo guapo, guapo... A ver. Aquí hay un choque generacional de leyendas. Tenemos a Bota, bueno, ya lo conocéis. A Bota, un crack de cracks. Gallo, Red Bull, de los mejores. El mejor de los pronósticos de tu canal. Es chat... ¿Quieres mandar algún saludo a alguien por ahí? Haceme caso a todos los hijos de la gran... ¡Sí! Ya tengo que cortarlo todo. ¡Sí! Bueno, Bruji, ¿qué tal, guaje? Mira, encantado. ¿Cómo vamos a quedar hoy? A ver, va. Un pronóstico. 0-2. ¿Cómo vamos a quedar? 0-1. ¿0-1, 0-2? Hoy perdemos 4-0. Hoy perdemos 4-0. Y es el mejor, Bota. Es el mejor, tío. Y es el mejor. Está controlado. Tiene el brujo la situación, bajo control, no hay problema ninguno. Con el brujo no hay problema. Con el brujo vas donde sea, loco. Yo tenía que haber dejado el brujo nunca. Bueno, chavales. Un placer. El andamio. Ahí es donde vamos a estar todos. Es una vueltina de reconocimiento. Hay mucho descampado aquí. Hay mucho descampado. Hay que hacer bares. Pues la brada. Bares. Bares. Que aquí además es bastante calor. Estoy viendo ahí la grada esta, el andamio. Chara, no digas este resultado para hoy. 1-2. 1-2. Vale. Yo, me gusta. Me gusta el 1-2. Ahí está. El andamio del amor. Y aquí el control de acceso. Y aquí es por tinguistas de bien que van para el campo. A ver los tienes. Sari, ¿cómo ves la grada? Mal, mal. Muy mal. Inestable, ¿eh? Estoy más peligroso que les montanios rusos, así que todo, ¿eh? No, les montanios. Sabores. Nos la quitamos. Bueno, el partido ya empezó. Hubo un córner aquí en la peña. No te pones en casa. Ahí es la de mi madre. No se ve una mierda. En el momento en que se pone de pie a dos, ya no se ve. La gente siente aquello. Me cago, tío. La gente caleta. No, es que no hay manera. Sí, sí. Y acaba de tener una Nacho Méndez. No sé si sería penalti o no, pero bueno. No es que no se ve nada. Cuidadín. Bien. Bueno, ya se lesionó uno del Fuelda. Y córner aquí debajo. Bien Hugo Frail aquí. Vaya hostia. ¡A niño! Cuánta peligrosa para el Fuelda. Marca aguanta. Joder, va a ver. Joder, va a ver. Puta madre. Vila adentro. He comido Marinho un poco. Marinho. Fue gratis, domingo. Es que no sale a tu papá. Hostia. Vila adentro, vila adentro. Bueno, regalo del árbitro. Está peligroso. Vamos a ver. Este árbitro nos viene a encalobar. Te lo digo, te lo digo. El andamio abajo, el andamio abajo. El andamio al final. Salta mala. Salta poniéndose mala. Está analizando todos los peligros. Está poniéndose malísimo. Bueno, acabó de tener una Carmona. Buscó la vasalina y salió fuera. Pero bien, tiró bien. Tiró bien. Le damos una prueba. Intentólo. Primera a jugar peliculosa del Fuelda. Ahora Marinho. Hay córner ahora. Ah, banda, banda, banda. Ahí banda, ahí banda. También nos falta bastante dulce al bordel. Está Carmona, ya te lo digo. Ya no veo nada. Ahí va el Charlie. Espero que no lo saque él. Danachín también. Bien. Bien, buenísima. Nadie. Saca Carmona y el balón a mi... Madre, venga ahí, fiesta. Venga, tomad por culo. Es así, es así. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Hostia, vaya ocasión, macho. Era con la cabeza. Hostia, vaya ocasión, chaval. Me los tiene de frío. Mira lo que hay un centro de Manu y un centro de Carmona. No hay más. Ya está. Pues amarilla para tu primo Damián. Hugo Frey, le parece Maradona. Corre más que medios proti juntos. Y lo que hay. Y falta peligrosa de cojones. Qué peligro, chico. Descanso. Pero toca tirar ahora. Descanso. Bueno. Veloceo al descanso. Bueno, va a empezar la segunda parte. La primera no tuvimos ningún mal, pero nos sentimos peligro claro. También os digo, esto del andamio y tal, abajo hay dos baños de estos de letrina y una especie de mueble allí para bebidas. O sea, luego al bajar, a ver si lo grabo, os lo enseño, porque esto, 25 pavos por esto, no sé, la liga igual se tenía que preocupar un poco más de estas mierdas y no de tanta tele y tanta polla. O sea, lo que lo digo, es que esto, esto viene fasto, o sea, estoy lamentable, pero bueno, ya lo cae. Entiendo que el equipo no tenga recursos o más, pero es que esto no se puede, es que hay una mierda. Vamos, corre. Empezamos en la segunda parte. Es por ti, es por ti, es por ti. Ay, qué hermona ha hecho yo. A ver qué preparen, a ver qué preparen estos dos. Vamos. Ahí va. Vamos, Babin. Me parió. Dios, que me parió. Arrevienten y una hostia, Damián, de la Virgen, para el partido del árbitro. Hay bote neutral y con el bote, tiren el primero. El fair play aquí. Como me imagina, vaya árbitro más malo, chaval, vaya árbitro más malo, tío. Vale, o sea, acaba de meteros el gol más subnormal de la historia, el Fuenlabrada. Falta Álvaro Vázquez, no la pita y luego, bueno, nada. Una caraja de la Virgen ahí atrás. Somos unos retrasados de la Virgen. Somos unos parguelas, pero te voy a ver. Joder, macho. Somos unos parguelas de la hostia. Con nada, gol. Somos unos primos. Bueno, primer cambio. Yuca por Álvaro, 9 por 9. A ver qué tal, Uros. Si tiene alguna. Bueno, falta medio medio. Manacho y Carmona. Ahí va Carmona. Fuera juego. Somos unos retrasados de la hostia. Bueno, pues a María Manu García. A Manu García haría ni fácil 10 o 12 faltes, pero la primera que hace era amarilla. Estoy así. El fútbol ya sí. Llegó es contra el Sporting y tan fácil como que cada falta de Sporting se amarilla. 7-21. Y quita a Aitor. Madre mía, quita a Aitor. Y sigue Carmona en el campo. Madre mía. Madre mía. Y Traber a la izquierda. Madre mía. Muy mal estoy cambiando, muy mal, muy mal. Bueno, otra falta. Ahora tenemos a Traber en campo. A ver si... Qué buena para chutar. Traber y Carmona. Confío en Charlica ciegamente, ya te lo digo. No lo entendéis. La culpa fue del aire que no ayudó en esta falta. Tenía que haber empujado para abajo. Espera que entra el VAR. Entra el VAR en una jugada que quedaron dos tirados ahí del cuela, eh. Que nos piten penalti y expulsión lo saben hasta los chicos de aquí, ya verás. Está el VAR ahí revisando. Vaya arbitrazo, chaval. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Penalti en contra. Y no, saberás. Y amarilla, ¿no? Penalti y expulsión lo puedes hacer. Alvar, ahí. Pues nada. Penalti y amarilla. ¿Qué es lo que hay? Cámonos, hostia, tío. Somos unos primos de la Virgen, de verdad, eh. De verdad. Bueno, hay que confiar en Mariño. Uno para uno, sin camiseta. Va al 23, mierda. ¡Vamos, Diego! Su puta madre, qué bien tu tirado, tío. Se ha quedado mucho. La reventó durísima, tío. 2-0. Esto pinta más feo que, vamos, que feín. Ya nos expulsan hasta el segundo entrenador. Esto oye de risa, hostia. Madre mía, es que vaya arbitraje de mierda, chaval. ¿Qué más da que sea penalti y que no sea penalti, joder? Si no jugamos a nada, coño. Esto no fue la brada, eh. Está en la segunda vez del año pasado, eh. Que estas raslas se acaban de hacer. Me cago en la puta, que son los Rats Sporting. Y esto es una basura, joder. Ay, ay, ay. Joss. Uf. A usted, joder. Se tendremos que echar la basura que tenemos dentro. Sabrá que echar. Se habrá que echar una puta de diado. Acabó el fantástico show que vimos hoy aquí. 2-0 y pa' casa, ¿viste? Más felices que otro poco. Es lo que hay. Me alegría y alboroto, mis cojones en moto. Vaya banda. Ahora vendrán aquí a que nos aplaudamos y... ¡Fuera! 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 Hay división de opiniones aquí. ¡Fuera! 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 La gente calienta, eh. Vamos para acá. Mira el autentico Milinko, chaval. Milinko, dime algo del partido. Solo una palabra, que no sea espectacular. Es que tiene la puerta. Es que tiene la puerta, vale. Una mierda de partido, una mierda. Una verdadera mierda. La gente habla, amigo. ¿Y es lo que hay? Así no se puede ir a ningún lado. A nada, eh. Mira que a veces gaches la peña. Venir hasta aquí, pasar este calor, a la testera. Para no tirar ni a puerta, ¿viste? Es lo que hay, hermano. Mareona. Probes. Estamos apañados. Bueno, pues con el autobús ahí de fondo, rumbo ahora otra vez, pasturias, cinco orines en coche. Por lo menos tiramos un lujazo ahí, un bocadillo a lomo y Sarina uno de bacon con queso, eh, Sarina. Cagón, dígala. Vamos aquí derrochándolo. Y na, con to'l bajón. Y me vayan a currar, ¿viste? Y de lo que hay. Hala. ¿Algo que decir? ¿Algo que añadir? ¿Algo que aportar? Partidazo. Venga. Un abrazo, cracks. Hay un volcán, hay una erupción ahí arriba, ¿o qué? Y el monte del destino. Y el monte del destino, chaval. Un pasauro ahí tirzando la fragua. Bueno, gente. Pues estamos subiendo desde Madrid. Deber el partido contra el Fuenlabrada. Y... Un bonito día soleado. Temperatura agradable. Un clima maravilloso. Que... Eh... Vamos a ver ahora si se prolonga. O si se... O si se va. Vamos a entrar en el Negrón. ¿Vale? Recordaréis un vídeo que hice allá por 2015. Que se veía que entrábamos con sol. Y que salíamos con un clima un poco diferente. Quiero ver si se... Si se vuelve a dar esa situación. Y que la gente lo compruebe. Porque algunos decían que era fake. Otros decían que no. Bueno. Yo... Vamos a darle cera. Vamos a grabar aquí la... La entrada al túnel. Y que cada uno saque sus conclusiones. ¿Vale? Ya voy quitando las gafinas de sol. Voy a ir preparando los limpias. Voy a ir... Bueno. Lo que viene siendo... Poniéndonos ready. Enfoque la entrada. Que esto... Esto es maravilloso. Por favor. Salita. Ahí va. Ahí está la entrada. Los que salen ven la luz. Los que entramos... Bueno. Vemos lo que vemos. Ahí va. Adelante. Bueno. Tenemos la salida del túnel al fondo ya, eh. Vamos a ver... Qué sucede. De momento se ve bastante luz. Puede ser que no... Que no tengamos un clima adverso. Nada, nada. Que va, que va. Salimos de cine, tú. No hay carteles de niebla. No, no, no. Salimos espectacular. A ver. Bueno. Un poco nublado, pero bien, joder. Hostia. Hostia, hostia. No, no, no. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Me gustó esto, eh. Me gustó este detalle. Esto ya porque el clima sabe que venimos jodidos de mamar duro. Y entonces dicen, bueno, por encima no vamos a poneros aquí a la niebla. Que algo no se despeña por aquí abajo. A la salida, mira. Raba. Principado de Asturias. Ahí llegamos a la tierra. El paraíso. De mi madre. Ahí estaríamos. Mira. Venga.